La desigualdad es un desafío enorme para México, reducirla es el reto y exige perseverancia, imaginación y solidez, aseguró Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, durante la reunión nacional de las instancias de las mujeres en las entidades federativas. La funcionaria federal explicó que para este año se modificaron las reglas de operación del programa de transversalidad con el fin de lograr que los recursos federales les lleguen a todos los mecanismos para el adelanto de las mujeres, con más oportunidad y puedan atender las necesidades de las mujeres de todas las regiones del país. Enfatizó que el trabajo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres es fundamental para eliminar las brechas de género que alejan a las mujeres de la igualdad a la que aspiran. Se visibiliza la importancia de los mecanismos y el esfuerzo que realizan millones de mujeres que mueven a México hacia la igualdad. Enfatizó que todas y cada una de las titulares de los mecanismos tienen un papel fundamental, trabajar coordinadamente con los gobiernos y con mecanismos tan importantes como los sistemas de igualdad y de no violencia. Cruz Sánchez dijo que el trabajo conjunto permitirá la transformación que se necesita en la gestión pública para que la educación sea una realidad que lleve a las niñas a prepararse como profesionistas para que los servicios de salud respondan oportunamente a las mujeres con calidad y calidez. Señaló que de esta manera será más fácil trabajar los recursos con los cuales podrán apoyar el empoderamiento económico, la capacidad para elegir el derecho a vivir sin violencia de todas las mujeres. Finalmente, manifestó su orgullo porque hoy en día en México se tienen mecanismos para el adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas y en 1510 municipios. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.